¡Se siente! ¡Se siente! Así fueron las promesas de los candidatos. Aquí vamos a cambiar Bolivia. Estoy mirando hasta dónde va. Tenemos un cabildo andando. Y esto es porque sabemos que vamos a ganar. Aquí fue una lucha valiente. En este pueblo no hay cobardes. Gracias porque ustedes me enseñaron a que no puedo cansarme. Ustedes me enseñaron a que hay que terminar lo que se empieza. Y aquí lo vamos a terminar. Dios bendiga a nuestras mujeres. Dios bendiga a nuestra juventud. El fraude de la crisis económica. El fraude de la corrupción mañana, tarde y noche. ¡No la queremos más en Bolivia! Construir futuro y derrotar al pasado para siempre. Estamos hartos de estos 14 años que nos han dejado la peor herencia de la historia. Porque no queremos ni el incendio de los bosques de la Chiquitania, ni el incendio de la libertad. Hemos vivido los últimos 11 meses una dictadura que se ha traducido en persecución política, en juicios políticos que haya sucia para tratar de amedrentar al pueblo boliviano. Capitalizar el voto y conseguir alianzas con el electorado era la prioridad de los candidatos. Todos con discursos, afectos, sonrisas, regalos y promesas apelaron para obtener el voto del ciudadano. El 18 de octubre, el ciudadano habló y se manifestó a través del voto. Masiva fue la participación del electorado y de forma disciplinada y con madurez se expresó en las urnas. En Bolivia se eligió a un presidente, vicepresidente, senadores y diputados por un periodo de 5 años, lo que implica que el año 2025 estas nuevas autoridades cesarán en sus funciones. La posibilidad de postularse a una reelección no es descartado. Desde el Tribunal Supremo Electoral, validaron la confiabilidad de los datos. Resultados confiables, seguros y transparentes. Y remarcaron el asesoramiento técnico y logístico que recibieron del programa de Naciones Unidas. Tenemos varios pilares en los que hemos trabajado, asesoramiento técnico particular al tribunal. Desde el Tribunal Electoral destacaron la cadena de custodia del material de sufragio que se cumplió con todas las medidas operativas de la seguridad del Estado. El movimiento al socialismo ganó las elecciones en Bolivia. Vivíamos y éramos felices. La victoria del MAS se impone en medio de voces que interpelan y sospechan de irregularidades en el proceso. No aceptamos el resultado del Tribunal Nacional Electoral, porque el resultado está amañado. No, no nos vamos a rendir, vamos a seguir de pie, no nos vamos a dejar esta vez porque hubo aplaudes. Yo particularmente no voy a permitir que a mí me roben mi voto. Vigilias en los pies del Cristo y fiscalización al Tribunal Electoral, así transcurrió la primera semana post-electoral en Bolivia, entre luces y sombras para los candidatos que aspiraban convertirse en los nuevos estadistas del país. Cargos que tienen nombre y apellido Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional, y David Choquehuanca, vicepresidente. En sus manos estará el destino de más de 11 millones de habitantes por los próximos cinco años y también en las cámaras de senadores y diputados. Obtuvieron mayoría en seis regiones del país. En la ciudad de La Paz, una comitiva del nuevo gobierno prepara los actos para la posesión en noviembre. ¡Gracias!